Hola, hola, otra vez aquí con ustedes en DGCV, porque DGCV te ve aprendiendo y nutranse, porque Nútrete, estamos en Nútrete con nuestra doctora de cabecera, Karina Cabal. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes de nuevo. Sí, oye, y tú vienes de Azul, ¿por qué? Cuéntanos. Ah, pues hoy es el Día Internacional del Autismo y, bueno, ya sabes que esta es una enfermedad muy específica. Los niños aparentemente no se ven con algún padecimiento, pero en realidad es un asunto mental que tienen ahí. Es como estar atrapados en ellos mismos. Sin embargo, son muy inteligentes. Muy inteligentes y son como todos los demás, así que no se debe de discriminar. Por eso hoy, si pueden, pónganse algo Azul, es estar a favor de ellos y de la no discriminación. No, hoy no. Miri y Susi vienen de verde. Ah, pero se pueden poner un listoncito azul. Un listoncito azul. No pasa nada. Un listoncito azul, que sea azul. Señal de apoyo. De apoyo al autismo y que también no haya discriminación como con tantas otras enfermedades. Exacto, debemos ser una sociedad incluyente. Sí, claro. Con respeto hacia las diferencias de los demás. Como por ejemplo también las personas enfermas de bulimia, que es de lo que vamos a hablar hoy. Es un padecimiento muy complicado, muy fuerte. Y que quien no lo conoce también muchas veces los discrimina. Los discrimina o los tacha de que no quieren hacer algo por su salud o como si fueran pacientes negligentes, ¿no? Que se rehúsan a querer estar bien cuando ya este padecimiento que pasó de anorexia a bulimia fue un brinquito. Ya está tomando un asunto más mental que se traduce después en problema orgánico. ¿Qué es la bulimia, Karina? La bulimia es el trastorno alimentario bajo el cual las pacientes y los pacientes, porque ya hay hombres y mujeres, consumen alimento en ocasiones, porque no es siempre, y luego se provocan ellos mismos el vómito para eliminar ese alimento que consumieron. En un afán desmedido de una delgadez extrema, en donde su problema más serio es de percepción. Ellos se perciben más obesos o gorditos cuando a lo mejor ya están en una etapa de delgadez muy peligrosa. Hemos visto de hecho muchos reportajes, está ya una campaña muy fuerte porque también, como lo mencionabas con la anorexia y con tantas otras enfermedades, va en aumento y espectaculares, vamos pasando en el coche por cualquier lugar, no nada más, digamos, vías rápidas, por cualquier lugar y ya están, te gustaría estar así o estás así, en fin, de esa campaña porque sí es muy fuerte este problema de provocar el vómito. Porque aparte no solamente trae consigo el problema de la desnutrición y de todos los trastornos propiamente, digamos, del cuerpo esbelto o de la baja de peso excesiva, trae otros problemas ahí sumados, que es el asunto de estar regresando el ácido gástrico constantemente sobre el tubo digestivo y luego tienen ahí problemas de cáncer esofágico. Oye Karina, bueno, vamos a hablar de esto que estás mencionando también, pero a ver, se me ocurre una pregunta, el cuerpo humano no puede vivir sin alimento determinado tiempo, entonces cuando una persona come, se saca el alimento, lo que hace es dejar al cuerpo sin alimento. Exactamente, literal, están sumidos en un periodo de inanición, quiere decir que ellos están poniendo al cuerpo en un asunto extremo de no comer, como si tuviéramos en una contingencia, una emergencia verdadera. Por eso estos pacientes de repente cuando ya no aguantan, comen y se dan a tracones y después sienten culpa y van y vomitan. Oye, y también hay quienes dicen, lo reemplazo o lo compenso con líquidos. Entonces, una cosa muy diferente es hidratación, otra cosa es alimentación y nutrición. O sea, todos tenemos que estar hidratados, por eso hay dos asuntos, la jarra del buen beber y el plato del buen comer. La jarra del buen beber nos enseña qué líquidos tenemos que consumir y el plato del buen comer, qué alimentos tenemos que distribuir en el transcurso de nuestro día. Pero la jarra del buen beber no sustituye. No, claro que no, el agua finalmente hidrata, pero, o los líquidos, los consomés, las aguas dulces y todo, hidrata. Inclusive la fruta, el líquido de la fruta. Te puede mantener hidratado y hasta con cierto grado de glucosa, pero las vitaminas, minerales, proteínas y todo lo demás, ¿a dónde quedó? Pero, el cuerpo no solo vive de azúcar y agua. Y esto se está dando también mucho en las jovencitas. Pues en las y en los. También en los. Ya, estamos ya muy seriamente viendo casos de hombres que ya incluso hasta entre ellos empiezan a bulear por el sobrepeso, cuando en realidad ni siquiera lo tienen. Y entonces ellos ingresan a este problema de la anorexia y brincan a la bulimia. Empiezan casi siempre con la anorexia. El 99% de los casos de bulimia empieza siendo anoréxico. Y no hacen ejercicio tampoco. No, no, pues no tienen energía, están absolutamente fatigados, es un estado de emergencia. Tú los ves y no se ve una persona delgada que se haya sometido a una dieta o que se haya sometido a un cambio de hábitos o que esté haciendo ejercicio, se ve enfermo. Cuando una persona tiene anorexia y bulimia se ven delgados enfermos, ojerosos, con la piel muy delgada, casi transparente, no se ven con color porque no tienen una suficiente oxigenación y una suficiente hemoglobina. Empiezan a tener problemas de que se les cae el pelo, tienen el cabello muy delgado, se les pueden aflojar los dientes. Estas son las señales, o sea, cuando vemos alguna persona… Bueno, yo creo que cuando tú ves algo así ya es muy grave. Las mamás deberían estar muy pendientes mucho antes de eso. ¿Cómo se pueden dar cuenta las mamás? Las mamás tienen que estar pendientes cuando su hijo baja de peso sin una razón aparente, es decir, no tiene ningún problema físico, no se ha sometido a alguna dieta, etcétera, o que come y se levanta al baño 15 o 20 minutos después de haber comido porque hasta saben ellos que no debe pasar cierto tiempo después, sino ya no pueden regresar el alimento tal cual. Entonces, se levantan en el baño o empiezas a notar que se enferman de la garganta de una manera ya muy, muy insistente, es porque el jugo gástrico más el resto de alimento está pasando por garganta y entonces tienen infecciones ya serias. Pueden tener mal aliento sin que se den cuenta, ellos, pero la gente sí. Pueden tener incluso ya en la boca ciertas grietas relacionadas al paso del ácido constante y constante y constante. Ya dijimos que ocupan este dedo que es el más profundo, entonces este dedo siempre empieza a tener problemas de que se descarapela o se empieza a despellejar, como dice la gente, y eso es porque está en contacto con el ácido y pues la piel empieza a sufrir los efectos secundarios. Y cosas tremendas, hasta que nos contabas en alguna ocasión, también hablábamos de anorexia, hay hasta páginas. Ah, sí, claro, hay tips de cómo vomitar sin que te des cuenta, hay clubs de gente que es anorexia y te dice, como supuestamente puedes vomitar tantas o cuantas veces sin que tu familia sepa y tú no te empieces a deteriorar en salud, yo sí les quiero decir, todas estas son enfermedades, no es una conducta sana normal. Las personas que tienen anorexia y bulimia necesitan pedir ayuda y no están solitos, si quieren bajar de peso se vale, pero hay muchos mecanismos saludables para hacerlo. Y esto es importante lo que estás diciendo porque son personas, tú lo acabas de mencionar, los hombres, bueno, específicamente, que ya les están bulleando porque es el gordito del salón, porque es, ay, mira, panzoncito. El panzoncito, sí. En fin, ¿no? Y ellos hacen lo que sea por bajar de peso. Bueno, ok, pero también las mujeres, en ellas yo creo que se dan más estas situaciones. Somos más, tendemos más a juzgar a la propia mujer, mujer entre mujer. Sí. Tristemente pasa. Tiene celulitis. Como si todas las demás fuéramos perfectas. Yo creo que lo que iniciamos hoy diciendo es, seamos una sociedad tolerante, incluyente y respetuosa. Entonces, si la otra persona, pues, tiene defectos físicos, seguramente uno también los tiene. Entonces, yo creo que buscar un estereotipo de belleza inexistente, como lo que nos ponen en las revistas, en las modelos, que si ustedes no lo saben, pero las modelos de pasarela tienen una vida de trabajo de más o menos ocho años. O sea, durante ocho años pueden mantener esa delgadez y esa estructura. Son contadas las que despuntan ahí, que siguen permanentes en el sector del modelaje. Pero más o menos ocho años es lo que verdaderamente pueden sostener esa figura tan delgada, sin que cause estragos reales en su salud. Entonces, imagínense nada más lo que ustedes están viendo en una revista, pues no es la realidad. O sea, es aparte apoyos técnicos con Photoshop y mil trucos que existen para que uno luzca perfecto, impecable, cuando en realidad no es así. Las personas normales tenemos arrugas, defectos, el cabello no se nos acomoda, tenemos celulitis, la ropa no nos queda a la medida como si fuéramos la talla de un maniquí. O sea, esas son las personas normales. Entonces, cuando uno empieza a aceptar su cuerpo y trata de corregir lo que necesita corregir bajo un mecanismo saludable, se vale. Cuando ya tomas herramientas que no son las normales, es cuando verdaderamente empieza a tener complicaciones de salud. Y aquí viene otro problema, el psicológico. ¿Por qué? Porque a lo mejor la mamá se está dando cuenta de la hija, a lo mejor la amiga se está dando cuenta de la amiga, en fin, o del amigo. Pero como son personas también que quieren adelgazar, no aceptan la ayuda. Se vuelven muy irritables, muy negativos, todo es consecuencia de lo mismo, es como un círculo vicioso. Este asunto de la irritabilidad y esta negación de no recibir la ayuda, es como cualquier otra patología. Entonces, tristemente mucha gente muere, porque aunque tú quieras llevarlos a internarlos, a que les den de comer, salen de ahí y vuelven otra vez a hacerlo. Es un asunto, y yo diría, ya no tan psicológico, es psiquiátrico. Va a un nivel arriba. ¿Cómo llegarles? ¿Cómo decirles? Yo creo… ¿Cómo ayudarlos? Es que también no sé si se vale decir sin que ellos se den cuenta. No, se tienen que dar cuenta. Como en cualquier otra enfermedad, te voy a poner el alcoholismo. Cuando uno tiene alcoholismo, hasta que tú no estás consciente que estás enfermo, ese es el paso uno para empezar a cambiar. Entonces, tú no puedes ayudarlos sin que se den cuenta. Ellos son la gente anoréxica y bulímica, son gente muy inteligente, que busca mil y un formas de engañarte. Entonces, la mamá segura, convencida, le pone un lunch bien nutritivo al hijo, el hijo llega al bote de la basura y lo tira completo, regresa y le dice a su mamá que sí se lo comió. No, ves que se sienta a comer contigo, pero se levanta en un instante y va y vomita todo lo que se comió. Y regresa como si nada. Como si nada, es más, regresa en paz. Está más tenso mientras come que cuando realmente deja de comer. ¿Cómo ayudarlos? Bueno, sí hay muy buenas terapias, creo que de las que más funciona son las terapias psicológicas, psiquiátricas y las de choque, donde realmente los pacientes que están en los estadios muy iniciales de la anorexia y la bulimia, pueden ver casos graves para que entiendan hacia dónde va a ir direccionada la calidad de vida que van a tener. Y es necesario que lo vean, porque si yo te ahorita nos platicamos y que la gente se muere y todas esas cosas de dejar de comer por voluntad, que aparte es terrible, ¿no? A lo mejor no me crees, pero si yo te llevar a un pabellón donde están hospitalizadas niñas que pesan 35 o 40 kilos y tienen 18 o 19 años. Es donde verdaderamente dices, no es posible. ¿Y de estatura? No, y pueden medir unos 60, unos 70, son una calaverita. Entonces, ahí es donde verdaderamente te sacude la cabeza y dices, esto no es lo que quiero. Y a los pacientes se les lleva a enfrentar la realidad que les espera para que hagan un poco de conciencia. Están sumergidos en un asunto de percepción. Ellos creen que están gordos, no importa que no lo estén, siguen pensando que se ven obesos. Se ven en una imagen totalmente distorsionada de sí mismos. Y es un problema muy serio. Ay, Karina. Bueno, qué cosas. Y como siempre, pues bueno, el chat se pone contigo a temblar. A ver, Susi, estamos temblando, pero no por Karina. A Karina le agradecemos mucho toda esta información, sobre todo porque nos hace sencillito los temas, pero impactantes. Estamos ya con muchos comentarios en el chat y nos están preguntando, primero, ¿cómo se le llama a la persona que consume pastillas para bajar de peso y aparentemente come sano? Sergio de la 22, ¿desde cuándo los hombres han estado practicando la bulimia? ¿Entre qué edades se tienen casos de bulímicos? ¿Hay estadísticas del porcentaje de bulímicos con respecto a las mujeres? Toda una información que a lo mejor prepararíamos un programa especial. Pero es importante y sí les puedo decir que es tres mujeres por un hombre, la estadística marca que hay tres mujeres por un hombre. Por cada hombre. Por cada hombre. No tenemos en este país un registro preciso porque no lo tenemos ni de otros padecimientos que son más normales, más comunes, diría yo. Entonces, este país tiene un asunto ahí del registro, pero sí les puedo decir que por cada tres mujeres hay un hombre que está enfermo de esto. ¿Desde cuándo? Yo creo que este padecimiento tiene por lo menos unos 25 a 30 años, solo que se manejaba antes en los sectores muy televisión, cine, modelaje, todas esas cosas que eran muy visuales. Entonces, ahora ya llegó a la población común, ya llegó… Ves niños de la primaria, quinto y sexto año que ya están agrediendo a un compañerito diciéndole que es el cachetón, el gordito, el panzón, el no sé cuántos motes le ponen y tú imagínate cuando eres niño y que estás en una etapa totalmente moldeable, lo que representa que tus compañeros te estén diciendo eso. Cuando tú estás ya en la etapa de poder medianamente ver cómo funciona tu organismo y tomar ciertas decisiones sobre tu cuerpo, ahí es donde inciden. ¿Dónde? Tu auditorio, la adolescencia, siempre. Ahí necesitan… Por eso los papás son tan importantes, los profesores son tan importantes. Y tan reafirmarle a los muchachos que esto, que están pasando esta etapa, es un asunto en el que van a irse definiendo a sí mismos. Los niños delgados, todavía tienen que cambiar cosas en su organismo. Ni las niñas que empezaron siendo gorditas en la secundaria se van a quedar gorditas por siempre, ni los niños delgados van a ser delgados por siempre. Y si no, vean después las reuniones de exalumnos de 50 años y verán que todas las cosas cambian. Entonces, ustedes están en una etapa todavía de formación. No tienen que crearse conceptos preestablecidos de cómo es la fisiología o la fisonomía de uno. Oye, pero el adulto también debe saber cómo llegarle al niño. Por muy su papá que seas, por muy sumaso que seas, tienen que saber qué palabras utilizar y hasta en qué momento hacerlo, porque el niño… Sí, o sea, si pretenden regañarlo, bueno, lo van a alejar. Aparte, el niño sabe muy bien que no van al mismo nivel de los papás. Los papás… Los niños de esta naturaleza y de esta etapa de la vida ya están tres niveles arriba de nosotros. Exactamente. Entonces, saben que hay ciertas cosas en las que no pueden confiar, ¿no? En las que dicen, no, con mi amigo, con mi maestro. Hay que saber cómo llegar. Pero ahorita vamos a platicar porque está el chat muy activo. Qué bueno. Y qué bueno porque la verdad es que tenemos que mover conciencias, tenemos que movernos para mover a nuestros niños. Dice Mar de la Técnica 44, qué fuerte, porque al adolescente no lo podemos estar cuidando. Aquí es otro tema, el asunto de la independencia de los adolescentes. Pregunta Mar si habrá pláticas sobre este tema para los alumnos. Bueno, póngales este programa a sus alumnos. Así es. ¿Para qué? Y la otra cosa es, hablen con ellos, porque si ustedes creen que una cosa es el estar trabajando sobre su independencia, ellos están en un proceso de ser adultos y todo eso, pero todavía los escuchan. En muchas ocasiones lo que necesitan es afecto. Se recargan en las mamás esperando que de repente ser los bebés de antes. O sea, están en un proceso de cambio, no crean que todo es rechazo. El adolescente es muy bien, muy llevadero, es sentimental en esa parte que todavía ya se siente grande, pero por acá adentro todavía no está tan grande. Quería papacho. De la 77 nos están pidiendo un saludo. El grupo de segundo nos está viendo. El grupo de segundo. Y chicos, platiquen con sus compañeros sobre este tema. La verdad es que entre ellos también pueden ayudarse. Respeten a sus compañeros. Entonces, respétenlo y si ustedes escucharon que alguno de sus compañeros tiene alguno de estos signos o síntomas que estamos diciendo, hablen con él y traten de ayudarlo. No sean cómplices pasivos. El cómplice pasivo es el que sabe que algo malo pasa y no lo dice. Por temor a que me va a dejar de hablar, a lo mejor le podrían salvar la vida. Así es. La 56 dice, qué importante información, pero qué impactante. Es muy relevante la estadística que nos está dando a conocer. ¿Cómo poder motivar al alumno? ¿Qué palabras pueden utilizar? La 101 dice, a veces los papás ni se dan cuenta. Hay que darles atención. Estoy segura de que a veces los papás ni se dan cuenta. Y yo voy a tocar un punto ahí. No se trata de ser papá de tiempo completo. Porque yo conozco casos muchos, que son mamás que vivían ahí todo el día y van, nada más se dedican a los hijos y los hijos tienen estos problemas. Entonces, aquellos papás que trabajan no crean que está mal lo que están haciendo. Más bien den tiempo de calidad a sus hijos. Platiquen con ellos. Sean mucho más cercanos de sus verdaderos intereses. Una parte se vale ser amigos, pero también ser autoridad. Y cuando ese juego entre amigo y autoridad está bien establecido, los hijos entienden los límites. Y esto es como en el fútbol. Tú eres el director técnico y antes les dices todo. Cuando están chiquitos, les ponen las reglas. Una vez que entran al campo, tú te quitas y los dejas jugar. Ellos están en el campo ahora. Tú te quitas y los dejas jugar, pero los vigila. Con vigilancia. Oye, nos preguntaban también de lo de las pastillas. Ah, bueno. Un paciente o una persona que toma medicamento para el apoyo de la baja de peso, no necesariamente es un adicto ni un anoréxico. Es un apoyo. Hay gente que necesita, ya por su grado de obesidad, necesita apoyos para controlar el hambre. Sobre todo cuando su apetito es por ansiedad. Cuando su fuga es, yo como porque estoy ansioso más que por hambre verdadera. Si les llegamos a dar medicamentos, no todo el mundo es candidato. Mucho, ojo, los medicamentos son solamente para los casos en los que está prescrito. A ver, Mirel. Y si en vez de vomitar usan laxantes, eso también se considera como bolivia. Y si en vez de vomitar usan laxantes, también es bolivia. Claro que sí, porque acuérdense que ellos tienen, aunque no lo crean, llevan hasta bitácoras, o sea un librito de todo lo que ingresa y de todo lo que sale. Son capaces de pesar sus heces fecales, de medir la orina. Han llegado a ese extremo, pesan la comida, observan las etiquetas con muchísimo detalle. Oye, todo el día pueden estar comiendo aparentemente zanahorias o pedazos de lechuga. Pesan las cosas para saber cuánto entró en su error, porque eso no funciona así. Y piensan que lo mismo que entró tiene que salir. Tiene que salir y buscan la manera. Eso es lo que hacen. Guau. Sí, así. Bueno, pues qué hacen. Sí, sí. Es muy serio. Cuando la gente ha llegado a un límite ya donde el apoyo ya ni siquiera es psicológico, esa gente necesita un internamiento real. Oye, y los chicos, bueno, algunos dicen, ay no, a mí no me está pasando. A mí no me va a pasar. Yo lo tengo controlado, porque hay gente así que se autoengaña. Yo lo tengo controlado. Pero dime, y que se han metido a internet, han visto, han examinado. Y muchas veces dicen, es que en la tabla de proporción del peso con estatura, yo debo de pesar 45 kilos como mínimo y 60 como máximo. Exacto. Pero me quedo en los 45, ya no quiero subir. Es muy importante que sepan, las tablas son eso, parámetros, es para darnos una idea, ¿no? Es para tener así un panorama de por dónde me puedo mover. No es específico, porque hay quien puede pesar los mismos 80 kilos de músculo que de grasa. Y no, ya les he dicho que una cosa es la tabla y la otra es el índice de masa corporal. Me importa mucho cuánto pesas en la tabla, pero también me importa cuánto de lo que estás pesando es grasa. Porque si empiezas a bajar de peso, pero a consecuencia del desgaste muscular, o sea, estás consumiendo músculo, ya no estás en un peso saludable. Entonces, mucho cuidado con las tablitas que vienen ahí en las cajas de cereal. En todos lados vemos tablitas, son parámetros, son para darnos una idea de dónde tendríamos que estar. Pero lo más prudente es que saquen su índice de masa corporal, métanse a las páginas de internet de la clínica Mayo, por ejemplo, y pueden sacar su índice de masa corporal en una tabla que dice edad, peso, talla, porque la edad importa. No es lo mismo tener 18 que tener 50. La gente intercambia, a los 18 tienes mucho músculo, a los 50 empiezas a perder músculo y entonces ya eres un poco más grasa, tu hueso empieza a perder fuerza, por eso cuando están viejitos la gente se encorva, se hace chiquita, todo eso tiene una ración fisiológica de ser. Oye, anorexia, bulimia, perdón, nos estás diciendo específicamente es sacar el egreso del alimento. En la forma que sea, porque ahorita nos estás hablando de algunas cosas escatológicas, en la forma que sea, porque también están los que dicen voy a tomarme el famoso licuado verde con opal, con apio, pero diario. Bueno, yo creo que eso lo ocupan como, la gente se siente bien, son cosas que hace de manera o adopta como hábitos porque se siente sano. El licuado no tiene ningún problema, pero acuérdense que la dieta dice equilibrada y variada y suficiente. Entonces, si yo todos los días tomo licuado, estoy sano, no. Si todos los días como una barrita de cereal con un yogur, no, es variado, variado. Tienes que ponerle de todo al cuerpo. Suficiente quiere decir suficiente para cubrirme en necesidades, no para sentirme hasta acá. Entonces, es muy importante que la gente, insisto, vean el plato del buen comer. Si quieren, un día platicamos del plato del buen comer. Es muy importante que lo entiendan para que se lo pasen a sus hijos. Es visual, aparte es un dibujito, o sea, ya ni siquiera tienen que leer, es un dibujito. Es un dibujito que si lo sabemos interpretar bien, se nos va quedando, como es una imagen, se nos va quedando. Y entonces, de repente, ya tú ves tu plato y dice, ok, me falta este tanto para cumplir con mi requerimiento diario. Oye, y si entonces comemos variadamente, lo suficiente, etcétera, etcétera, ¿dónde quedan entonces los complementos alimenticios? ¿Son necesarios o ya no son necesarios? No, en realidad no hay mejor manera del complemento alimenticio que, o sea, que obtener todo de manera natural. Y ya ni vitaminas metenadas. No necesitas. Cuando uno le da un apoyo de vitaminas o minerales a alguien, por ejemplo, una embarazada, está hablando de requerimientos que son por encima de su dieta natural, como el ácido fólico, el hierro y eso. Es por encima, ¿por qué? Pues porque está gestando, está en un periodo muy específico de la vida, pero la gente normal debería de poder consumir la cantidad de sal, de sodio, potasio, calcio que viene en su dieta diaria. Pero si no conoce su requerimiento, ¿cómo va a saber? Pero no conoce porque no le gusta ni siquiera acercarse a lo que le va a dar información verdadera, no a lo que le diga la comadre o la amiga. Y se recomiendan calcio. Yo he visto gente, o sea, que estaba a los 25, o sea, estaba bien fuerte, ya toman pastillas de calcio. Lo que no saben es que esas pastillas de calcio, como no se ocupan en su sistema óseo, se van a ir a hacer piedras en el riñón o piedras en la vesícula. Y al ratito, no saben ni por qué les pasó, ya les cuento por qué. Si toman mucha vitamina E y les da una hipervitaminosis de vitamina E por aquello de que dicen que si tomas vitamina E no te arrugas, bueno, después cuando tienen una herida o una cirugía no cicatrizan, porque la vitamina E tiene un efecto adverso cuando está en altas dosis. Entonces, no hay que automedicarse ni sugerir ni nada. Si no sabemos, mejor consultamos a un doctor, le preguntamos, le escribimos y ellos que nos orienten. Hoy te vamos a pedir todos estos datos para que nos manden aquí a DGSTV, porque en el chat ya te están preguntando todavía más cosas, Karina. Y si tenemos aquí a la especialista, pues pregúnteme, aquí está disponible para nosotros. Nos están comentando la técnica 30. Hoy en día hay una cadencia de valores dentro de la familia y por qué no decirlo, dentro de nuestro mismo círculo de amistades. Esto en referencia a la atención a los jóvenes. No hay hoy en día un hábito alimenticio, es que comemos lo que sea, en donde sea. Dice Maru de la 77, la moda, aparte de la moda como la talla 00, que ya lo habíamos comentado. Es terrible eso. Y Sergio de la 22, el impacto visual de los medios de comunicación ha dado una gran publicidad a la comida rápida e incluso chatarra. Y los jóvenes son llevados por estos mensajes de una manera, van a alimentarse de una manera inadecuada. Y bueno, también Maru nos está impresionada porque existe esa talla 0. ¿Qué significa 0? ¿No hay nada? No, significa que dentro de los registros de talla ya no puedes darle un número más bajo. Entonces, por eso ya ahora si ven, le ponen S o XS. Ya es extra small, o sea muy pequeño, que aparte ni nosotros deberíamos de usar ese término, pero es extra chico para que nos entendamos. Y entonces, bueno, el asunto que decían ahorita ahí de que los jóvenes son impactados por la comida rápida, yo les diría impacta más a los adultos porque los adultos tienen poder de liquidez. Entonces, el adolescente si tú le das unos pepinos y no tiene más que eso, pues come lo que le dan, porque no trabaja. Pero el que trabaja, como siente que ya puede comprar lo que quiere, entonces ellos son los primeros que inducen a los más chicos a comer comida rápida. Dense cuenta, la comida rápida y chatarra es colorida, atractiva, es visualmente espectacular, el ambiente es para que comas rapidito y te vayas. Entonces, en la casa, con la comida sana, hagan lo mismo, pónganle color, de la vista nace el amor, pónganle color, no tiene que ser desabrido, ni feo, ni nada de eso. Oye, y bueno, también hablando de esto, también nos estarán diciendo, pero de vez en cuando se me antoja una hamburguesa. Ojo, no estamos diciendo que es de diario, pero qué tal si se me antoja una rebanada de pizza, no sé. Un pastel porque es el cumpleaños de alguien. Exacto. Se vale, es que la comida no está castigada, lo que pasa es que nosotros ya lo hemos platicado, tú desayunas torta de tamal con atole, comes un pozole y en la noche los respectivos tacos o gorditas de charrón. Ojo, para cuando ya haces la cuenta calórica, pues ya le debes a la siguiente semana, ¿no? Entonces, no se trata de comer diario eso, el antojo se lo pueden dar, el gusto se lo pueden dar, pero es un gusto, termino con el gusto, me quito el antojo y sigo con mi dieta nuevamente. Muy importante cuando haces una comida, digamos, fuera de lo habitual o un antojito, un pecado de esos, ¿no? En la siguiente comida no restrinjas tu comida, porque la gente hace eso, no es que ya me comí un pozole, ya mejor no me como lo otro, ¿no? Vuelvan a comer lo otro porque entonces eso hace que el organismo no entienda que debe absorberlo todo, es ok, ya, lo deja pasar y el siguiente alimento entra y hace su función. Pero si dejan de comer y no entra nada, el organismo dice, no, todo, todo me lo quedo, toda la grasa me la quedo, lo primero que se va a absorber. Claro. Entonces, no hagan, no hagan esas compensaciones de que sí, pero entonces no como allá, no, no hagan eso, coman sus tres comidas como debe ser. Karina, bueno, ya, ya estamos sobre tiempo y ya, ya casi nos vamos. Te pueden escribir obviamente aquí a dgstv.com, dirección general de educación secundaria de técnica, tv, dgstv, doble t, tv, arroba gmail.com y escríbanle. Karina, tú nos puedes orientar ahorita en esto último de la bulimia, ¿dónde podemos acudir ya cuando está una persona en un estado ya notorio? Cuando ya es un asunto notorio o la persona, el muchacho, la señorita, el joven, perdieron la conciencia, es un asunto hospitalario. Si no ha perdido la conciencia, lo pueden llevar a cualquier unidad de medicina familiar o cualquier centro de salud, en donde empiecen la etapa para que lo puedan canalizar. Claro, si tienen posibilidad económica, pues a cualquier institución de asistencia privada, ¿verdad? Pero si no es así, vamos paso a paso. Si ustedes llegan con su hijito o su hijita al hospital general y quieren que de inmediato… no va a pasar, tiene que ser un proceso, porque entiendan que los sistemas de salud a veces los saturamos nosotros mismos con catarros y cositas que no debemos de ir a urgencias, ¿no? Entonces, por favor, traten de hacer el proceso, pero si su niño o su niña ha perdido el conocimiento a causa de desnutrición, es un asunto hospitalario. Híjoles, ahí está el dedo en las llagas. Señores maestros, por favor, estén al pendiente y observen los dedos. Sí, los dedos. Sí, bueno, la piel de los alumnos, su color que no es un color bonito. Es un color de enfermo, deshidratado, ojeroso, pues están… Cuando alguien se ha enfermado del estómago y ha vomitado, seguro, ¿cómo te sientes? Pero pésimo, es la etapa más horrible. Entonces, imagínense cómo significa eso para el organismo hacerlo diario. Pues muy mal. Entonces, la facie es, la característica es de enfermedad. Es una delgadez por enfermedad. No se ven sanos, no se ven chapeados, rositas, contentos, ¿no? Son gente depresiva, muy callada, a lo mejor hasta finge ser social, pero no. Trata de estar solo porque es cuando puede hacer toda su actividad de la bulimia. Bueno, hay que estar al pendiente de los chicos y, por favor, también ustedes, también verifiquen sus hábitos alimenticios para empezar. Para empezar y… Respeten, si es delgadito, gordito, chaparro, moreno, no nos importa. Exacto. Respetemos, seamos incluyentes. Las mujeres no seamos víctimas ni victimarias. Muchas gracias, Karina, por haber estado aquí. No, gracias a ustedes. Y pues nos vemos en dos semanas. Primero, Dios. Y pues sí, hablar del plato del buen comer. El plato del buen comer y la jarra del buen beber. Y de que sí nos… Sí se nos permite una, hasta dos veces a la semana. Ya verán que el plato del buen comer trae hasta un tamal y una concha, ya lo van a ver. Y así que, pues bueno, estén al pendiente de esta serie aquí en DGSTV. Pues todavía que sigue técnicamente, la retransmisión de técnicamente y con Ragam y Citlali aquí en DGSTV. Un beso, soy Joé Armenta. Nos vemos y nos escuchamos en estos días. Hasta luego. Bye. 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 Chau. 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 Gracias por ver el video.